Muchas gracias por venir a esta llamada de atención el Día Internacional de los Derechos Humanos por parte de Amnistía Internacional y hemos empezado, para poder animar y empezar a leer cada uno de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos hemos empezado por una música que todo el mundo conoce que es una música pacifista por excelencia que es la canción Imagine de John Lennon que sepan ustedes que esa canción dice algo tan bonito como esto Imagina que no hay cielo, es fácil si lo intentes sin infierno bajo nosotros, encima de nosotros, solo cielo Imagina a todo el mundo viviendo el día a día Imagina que no hay países, no es difícil hacerlo Amnistía Internacional es un movimiento integrado por más de 3 millones de personas de todo el mundo que trabajan, que trabajamos en favor del respeto y de la protección de los derechos humanos para todas las personas Este manifiesto se ha traducido a 500 idiomas y fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el día 10 de diciembre de 1948 Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones inspirándose constantemente en ella promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universales y efectivos tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción Artículo 1 Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros Artículo 2 Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, político o de cualquier otra índole origen nacional o social posición económica, nacimiento o de cualquier otra condición Artículo 3 Todo individuo tiene derecho a la vida a la libertad y a la seguridad de su persona Artículo 4 Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes Artículo 6 Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica Todas tienen derecho e igual protección contra la discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado Artículo 10 Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presume su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques a su honra o a su reputación Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o atacas Toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un Estado Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país incluso el propio y a previsar a su país En caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas Artículo 15 Toda persona tiene derecho a una nacionalidad A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad Los hombres y las mujeres a partir de la edad nubi tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio Solo mediante el libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrán contraerse el matrimonio La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento de conciencia y de religión Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente tanto en público como en privado por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia